saludos player tengan todos hoy día martes 30 de mayo del año 2023 bueno hoy les traigo un programa bien cortico pero con una explicación muy muy importante del por qué a partir de hoy vamos a hacer el programa bajo una óptica diferente el canal lo estábamos o el programa lo estábamos sacando todos los días a las 12 del mediodía 11 y media del mediodía 11 de la mañana hora del este de los eeuu pero a partir de hoy voy a hacer un programa en vivo dependiendo cuál sea el horario de los partidos de cada jornada porque quiero hacer esto porque este programa lo he venido haciendo durante los últimos dos meses desde muy temprano en la mañana porque porque necesito editarlo y luego subirlo y desde muy temprano en la mañana hago mis escogencias de cuáles son los equipos que más me gustan para la jornada de cada día hoy voy a cambiar ese formato porque porque nosotros estamos dando mucha ventaja con respecto a los equipos información que nos falta desde la mañana porque incluso no sabemos si los light not van completos no van completos quienes juegan quienes no juegan entonces lo que voy a hacer a partir de ahora es que dependiendo del día que haya juego una hora y media antes voy a hacer un programa en vivo cuando ya tenga más información y sobre todo voy a ratificar cuál es el equipo los equipos que más me gustan a través del canal de telegram es muy importante que esté registrado en el canal de telegram porque por allí voy a ratificar cuáles son los equipos y las selecciones que más me gustan para cada jornada y por supuesto siempre con una cuota de valor que es lo que siempre busco en cada uno de los encuentros que analizó así que hoy les dejo este vídeo corto con esa explicación muy probablemente alrededor de las 5 de la tarde del día de hoy 5 y media de la tarde volveré de nuevo en vivo para poderles decir a ustedes cuáles son los equipos que realmente tienen la mayor oportunidad y cuáles con la mejor cuota de valor para que podamos seguir haciendo esa estrategia que no nos ha ido mal en lo que va de temporada porque todavía estamos ganando el 60 por ciento de nuestro capital pero que la vamos a mejorar con esta nueva medida y decisión de poder hacer o hacer los programas cuando están ya más cerca los juegos para poder ver incluso quienes participan y no de los jugadores en cada line o eso es muy importante también del movimiento de la línea en las vegas también es muy importante y por eso es que a partir de hoy lo voy a hacer de esa manera así que los espero estén muy pendientes en el canal de youtube suscríbanse denle a la campanita porque esa es la única manera que ustedes tienen de saber a qué hora va a salir el programa que tengan todos un excelente día y nos vemos más tarde